¿Qué es lo que más se está hablando? Tenemos conectado en este momento al ex juez, lo conocemos todos, Luis Arias, que es concejal por el Frente de Todos, justo en La Plata, es un habitante y militante de dicha ciudad. Luis, ¿cómo estás? Acá en Dayo Rebelde te saludamos, Nahuel y Tomás, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. En el día del natalicio del General Perón, ¿no? Sí, de eso estamos hablando también. Después te podemos cerrar con eso, pero primero vamos a... bueno, ¿cuál es tu idea de fuerza? ¿Cuál es tu opinión de lo que sucedió en la cancha de gimnasia? Mira, fue un hecho gravísimo porque así las familias fueron a disfrutar un espectáculo deportivo. Y digo las familias, las familias platenses, ¿no? Con niños, parejas, jóvenes. La verdad que se presentaba como una fiesta extraordinaria, como un partido ideal para toda la hinchada de gimnasia, porque jugaba contra boca, porque se estaba disputando las primeras posiciones dentro de la tabla. O sea, todo se pareció como una fiesta, y de golpe la policía empezó a reprimir, porque había hinchas que querían entrar y supuestamente no había lugar. Esto está controvertido, porque supuestamente había lugar, y siempre ocurren estas cosas, es decir, no es que en todos los partidos pasa lo mismo. Y nunca hay, nunca hubo un despliegue policial ni una represión como la que sucedió ese día. Así que, bueno, como la gente no podía entrar, la policía empezó a reprimir duramente a mujeres, a niños indiscriminadamente, a cualquier persona que quisiera entrar a la cancha. Y lo que provocó fue un desastre, porque disparaban gases lacrimógenos y gas pimienta a la gente que quería entrar. E incluso hay algunos videos donde se observa que tiraban gases lacrimógenos hacia adentro de la cancha, abajo de las gradas, sin ninguna necesidad. El humo de los gases comenzó a precipitar hacia el lado del campo de juego y de las gradas, y el partido se suspendió y la gente no tenía por dónde salir. Empezó a apiñarse sobre la salida, no lo dejaban salir, no abrían las puertas, porque supuestamente afuera había disturbios. Dispararon armas durante una hora, interrumpidamente. Fue una balacera increíble, la de la policía, la gente estaba atemorizada, no sabía para dónde ir, cómo proteger a los niños, que eran muchos, porque estaban en la cancha. Los padres y las madres tapándose las caras para ver cómo neutralizar la falta de visión que le provocaban los gases. Y los chicos se perdían, se desvinculaban, bueno, los grupos que habían ido juntos. Fue todo un desastre, no había comunicaciones, ninguno nos podíamos comunicar con quienes estaban en la cancha. Teníamos, yo en mi caso, mis propios hijos, a una concejal, a otra concejal, Sabrina Bastida, que fue con su hijo. No la dejaron entrar y gasearon al hijo, con gas pimienta, un chico de 10, 12 años, en la cara. Bueno, estas cosas no tienen explicación, no tienen explicación alguna. Y lo que se presentaba como una fiesta, terminó en una tragedia con una persona muerta, que verdaderamente, de una manera directa o indirecta, murió por el accionar de la policía. Luis, la reacción de la gobernación, ¿te parece la correcta? Kicillof dijo, bueno, obviamente que es inadmisible, se paró al jefe de operativo, dijo que expulsen inmediatamente a quienes participaron de este hecho y que se investigue. ¿Te parece que hay que ir por ahí? ¿Te parece que hay que profundizar un poco más? ¿Cuál es tu visión? Sí, yo creo que, en primer lugar, lo que esperábamos era un repudio. Un repudio absoluto a lo sucedido, más allá de las responsabilidades. Después se verá cuáles son las responsabilidades, pero acá hubo un hecho gravísimo. La policía actuando contra la sociedad civil, absolutamente desarmada, no había ni piedras. Si vos observás las imágenes, la gente no tiene ni piedra en la policía. Algunos, algunas piedras, pero no estaban los autos destruidos, estaban intactos, lo que estaban en las inmediaciones. O sea, no, no, es inexplicable, y esto merece un repudio muy duro por parte del gobierno y por parte de todos y todas, porque estamos en contra de la violencia. Si estamos en contra de la violencia, estamos siempre en contra de la violencia. Y me parece que lo que faltó fue eso, un repudio muy fuerte hacia lo sucedido, más allá de las responsabilidades. Después se verá las responsabilidades. Está muy bien, es un avance importante, quizás se han separado a los responsables inmediato de accionar, pero me parece que faltó un repudio muy fuerte hacia lo sucedido. Luis, buenos días. Tomás García te saluda, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Tomás? Bien. ¿Vos pensás que detrás de esto hay algunas cosas, digamos, alguna jugada que tenga que ver contra el secretario de Seguridad o que sea contra el gobernador? ¿Ves que puede haber pasado algo así? Porque vos lo describís bien, digamos, parece como una situación autogenerada, ¿no?, por la policía. Sí, sí, yo creo que algo puede haber habido. Pero bueno, hay que investigarlo, hay que investigarlo. Y hay que ser muy firmes en esto, ¿no?, porque si es así... No es la primera vez que sucedería algo por el estilo, y sabemos que la policía tiene este tipo de situaciones, de interna. Yo creo que hay que investigarlo profundamente, pero sí, te diría que hasta estoy convencido de que algo de eso hubo, porque si no es inexplicable, como vos bien decías. Y la situación en La Plata, ¿no?, porque no se nombra en ningún lado al intendente, digamos, que el intendente defiende otros intereses, digamos, en la provincia, que es opositorio, no se lo nombra, no tiene nada que ver. ¿Puede tener algo que ver? No, no para darle justo el mote de culpable, ni nada, pero digo, ¿tiene alguna responsabilidad en esto? Mirá, hay que ser cautos. Yo creo que no hay que atribuir responsabilidades todavía, hay que ver muy bien lo que pasó, es probable, es posible que tenga responsabilidades. El sábado pasado estuvimos en una manifestación que se hizo en Vizeliza, localidad de La Plata, localidad norte, donde había unos pocos manifestantes, sin cortar la calle, en la vereda, por una fábrica que es un emblema para Vizeliza, OFA, donde se va a instalar la policía motorizada y la guardia urbana. Este, y estaba junto a los efectivos locales que comanda Julio Garro, el jefe de la policía, y estaba haciendo tareas de inteligencia, estaba filmando, cosa que está prohibido, los agentes de tránsito, yo los cargué en mis redes sociales, los puedo buscar, con los agentes de tránsito y la policía filmando a la gente. Y a cargo de esto estaba el jefe del operativo que ahora estaba desplazado, junto con la policía local, junto con la policía de la provincia, junto con los agentes de tránsito. Hay un vínculo que hay que buscar ahí, muy bien hay que investigar, entre los agentes policiales, el jefe de la policía concretamente y el gobierno local. Pero bueno, son conjeturas, yo, por el momento corresponde centrarse en lo sucedido, en los hechos, repudiarlo, porque la verdad, no merecen otra cosa, lo que sucedió es muy grave, pudo haber sido una tragedia, pero de una magnitud tremenda. Si la gente hubiera, decir que la gente es pacífica, que no hubo disturbios, pero si alguien hubiera reaccionado, podría haber sido un desastre. O si estuvimos al borde de otra puerta 12, ¿no? Es decir, toda la gente abarrotada sobre la salida, sin poder respirar, por los gases. Digamos, se vieron situaciones muy difíciles, y creo que el momento ahora es centrarse en eso, en los hechos, reconstruirlos, repudiarlos fuertemente, e investigar paralelamente las responsabilidades. Que si yo creo que uno empieza a tirar de la cuerda, el nombre de Julio Garro va a aparecer en algún momento.